Hola gente, pues bueno, aquí tenemos otra de las pruebas posiblemente más definitivas de que no estamos en un globo. Quédate hasta el final, te lo garantizo de que esto va a convencerte y mucho. Y si no te convence, déjame un mensaje y dime, oye, que no me convenció todavía, para que veamos qué necesitas realmente, ¿no? Esto es del canal de Karen Halton TV, hizo una entrevista a Flatter Dave. Este hombre es un experto, tiene muchísimo conocimiento sobre el mundo plano, mucho más que el mío. Y el tío aquí presenta una de las muchas pruebas de por qué nuestro mundo es un planeta sin curvatura. Y esto vas a flipar. Con su título es al español, no te preocupes, obviamente. Ahora vamos a ver esto que es increíble. Esto es increíble. Tentos. Creo que lo encontré. Creo que literalmente encontré mi prueba favorita de todo. So, right now, people say, well, how does the sun light up exactly half of the Earth? And it's because the sun is, as it goes out, the light wraps around. Because we're right near the equinox right now, it's a kind of a, it's making, the sun is making a circle. And then it's also wrapping around. So we're getting this equal day and night. Y ahora veréis la comparativa con las noticias oficiales y cómo muestran la iluminación de la Tierra por el sol que cubre más del 50% cuando físicamente es imposible. Ahora veréis, gente. Ahora veréis. Lo que podemos ver. O sea, como podemos ver en noviembre, diciembre, el sol envuelve la Tierra muchísimo, como podemos ver, más del 50%. En una pelota que está flotando, da igual cómo lo intentes, jamás es posible porque constantemente el sol está iluminando, está rotando. Ahora veremos ejemplos prácticos, no os preocupéis. Y es que es imposible que ilumine más del 50%, ¿no? I don't care how it's twisted, tilted, spinning. The sun can only light up exactly half of the ball all the time. I saw. It can only light up half the ball all the time. People go, well, that's because this map is distorted. That's why it looks different. OK, cool. I like that. We're going to go with that. But six months later, two, three, four, five, six. The sun comes all the way in. It's not wrapping as much. And you kind of more have a round. You have more of a round shape because it's not refracting around or bouncing off the dome so much. Esto es el contexto, esto es la prueba, esto es el contexto para que entendamos a dónde vamos y ahora veremos la versión oficial cómo ellos mismos se joden. Mira, mira, atentos, atentos, esto es el mapa de Gleason, esto es el mejor mapa que tenemos, y esto es el canal de Wether Channel, un día imposible en el globo. Como podemos ver, 99% como podemos ver de los lugares habitables están bajo la luz del sol, que es físicamente imposible en un globo. El 70% de la Tierra está cubierto por sol. La Tierra está en la Tierra está en la Tierra. Time and date, time and date, this is showing at this date, August 13th, California is just about to get dark, South America is completely in the light, in the light, in the light, everything is in the light except Australia and these islands over here. Ok, so this is the only thing that's not lit right now, right? This is a real world observation of the lighting pattern. So let's take a look. Oh, les destrozan, eh? And the sun was right there. We're going to put the sun right where they said the sun was. And we're going to lift it up and see, can it make that pattern? So we lift it up. And look, South America, California, California. El mismo patrón. El mismo patrón se puede ver en un mundo plano. En un mundo plano, pero no se podrá ver en un mundo redondo, esférico. Y ahora veremos la prueba. Hey, that works on a flat earth map. Funciona? Let's take a look at the globe. So we have the globe here. Vamos a ver el globo, que aquí ya les revienta. Vamos a poner la pantalla concreta para que veáis, porque esto, esto es increíble, gente. Esto es increíble. So here's Australia. We'll put Australia right in the dark. So Australia and those islands are now in the dark. And we walk around to the other side. We have a single source light. And look, South America is in the dark. America is in the dark. America is in the dark. It doesn't work. So let's, let's reorient the globe. We're going to put South America right where they said it. And we have it tilted correctly to the sun. Right? So South America is in the dark. California is just getting dust. California está recibiendo un poco de luz, igual que en el mapa oficial de time and date. And we go back over to the other side. And all of Russia is in the dark. Mira, gran parte de Rusia está en la oscuridad. Pero qué pasa aquí? O sea, ya no es Australia únicamente. It's like, there's too much, all of this, we're going to show you. All of that should be in the light. ¿Qué pasa? It should be like that. But it doesn't work on a globe. Mira. Right? It doesn't work on a globe. Aquí está. O sea, como vimos antes, antes esto, todo esto, todo esto, todo esto estaba cubierto. Cuando esto estaba en luz. Es que no funciona. The lighting pattern, this is redoable on a... Esto es únicamente posible en un mundo plano. ¿Y por qué? Porque el sol únicamente puede iluminar el 50% de una superficie. Porque hay únicamente una sola fuente de luz. Our map, and it matches reality. One of them matches reality, and the other one doesn't work at all. What is the global excuse of that, other than, you're an idiot. Get out of your mother's basement. You know? That's all they have. They got nothing. They have nothing. So, observable, testable, reality versus impossible on the globe. The only thing they could say is, the globe is wrong and the continents aren't in the right place on the globe. Okay, let's have that discussion. All right? La única opción que tiene es que, es decir, de que, bueno, es que el globo está mal y los continentes están ubicados malamente. Y es una mala ubicación, o sea, que literalmente estás diciendo de que te están mintiendo completamente. De que los mapas están mal, de que NASA te están mintiendo, de que todos te están mintiendo. O sea, literalmente estás aceptando ya. Aunque argumentes de que los continentes están posicionados incorrectamente, estás aceptando de que te han mentido durante cientos de años. Es que, tío... Everything, everything's lie on the globe. So, there you go. Ahí está. Y también si nos vamos, por ejemplo, si nos vamos a Google Earth. Vamos a Google Earth. Google Earth. Google Earth. Google Earth. Vamos a Google Earth. Aquí está Google Earth. Si hasta puedes ver en Google Earth, por ejemplo, aquí está claramente. O sea, constantemente, únicamente, el 50% de la Tierra siempre está visible. Siempre. Pero es que siempre. Da igual cómo lo mires. Porque tenemos únicamente una sola fuente de luz. Una sola fuente de luz. Da igual cómo lo mires. O sea, no, aquí no se puede ver desde un punto de vista exterior. No se puede ver. No, aquí no se puede ver. Vale. Pues, da igual. O sea, constantemente vemos 50% de la superficie. Da igual a dónde vayas. Siempre. Únicamente estará visible el 50% y la otra parte estará cubierta constantemente. Esto es por un siguiente motivo. Porque hay únicamente una sola fuente de luz. Entonces, cuando vimos de que esto es oficial, en esa fecha, el 70% de la Tierra, o el 72% de la Tierra, estaba iluminado al mismo tiempo. Eso es un 20% más. Eso es físicamente imposible. Porque da igual cómo muevas el globo, cómo lo posiciones, el ángulo. No me importa. O sea, como bien dijo él, pon una pelota de baloncesto, ponte una bombilla, una habitación, lejos, ¿no? Porque serían 5 metros, ¿no? La pelota de baloncesto, y da igual cómo lo hagas, constantemente tendrás el mismo problema. La iluminación de una sola fuente de luz únicamente iluminará exactamente el 50% de la pelota. O sea, necesitas más pruebas, necesitas más explicación de que, joder, es que es verdad, es que literalmente el modelo que te están contando en los noticieros es falso. El globo es falso. Únicamente podemos atender al hecho de que todo lo que nos han dicho, los mapas y todo, están malamente puestos, las distancias son incorrectas. O sea, como dije antes, si decimos esto, entonces también da igual, porque estamos diciendo que es lo mismo, de que todo está mal, todo es una mentira. Bien, gente, pues nada más. Aquí está el tema, una vez más, una prueba concluyente, tajante, tremenda, de que no estamos en un globo, porque la mismísima fuente de luz del globo, del sol, no permite una iluminación más del 50%. Jamás, no se permite. Es imposible. Siempre está al 50%. Siempre, da igual. Al no ser de que, obviamente, el sol es local, y cuando es local, el sol es el que se mueve, y el sol, al acercarse y alejarse, crea este amplio, amplia luz. Porque cuando el sol se aleja, obviamente, pues tiene más ángulo. Cuando se acerca, cubre menos, pero cuando se aleja, cubre más. Únicamente es posible cuando el sol se está moviendo y la tierra no se está moviendo. A que mate una vez más, pero ya sé de que mucha gente me dirán de que, bueno, no, es que esto es una prueba insuficiente, porque es que esto, el otro, es que no, es imposible. Pero bueno, pues mira, tú mismo pruébalo con una pelota o con lo que quieras, prácticamente. Algo esférico. En tu habitación esta noche, con una sola fuente de luz, y vas a ver de que únicamente podrás iluminar el 50% del objeto con una única fuente de luz. Da igual cuánto intentes. Bueno gente, pues nada más. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.